Música ¿Qué onda morros? Bienvenidos a otro Tirando Barrio Los saludo a su amigo Jopi Martínez Sin antes agradecerle por todo el apoyo Y el día de hoy nos encontramos en Barrio La Capilla Bernal Hoy primero de mayo Inician las fiestas en honor a la Santísima Cruz Después de dos años nos da mucho gusto ver gente Hace rato ya platicábamos con algunos peregrinos Que nos dicen que nos acompañan del municipio de Pedro Escobedo Ahorita vamos a dar una vuelta para ver los puestos Ver los juegos mecánicos Que nos da mucho gusto que hayan regresado Y vamos a entrevistar a las danzas apaches De la comunidad o de la delegación de Bernal Más bien dicho La danza apache aldeanos Danza apache halcones Y hoy también se llevará a cabo la inauguración Y termina el 5 de mayo Esta tradicional fiesta Que tenemos documentando día a día Lo que pasa aquí en este lugar El día de mañana hay un suceso muy importante Donde los creyentes Los feligreses a la Santa Cruz Pagan sus mandas de una manera que no te imaginas Pero eso va a ser el día de mañana Así es que vamos a iniciar con este Tirando Barrio Con tu amigo Jopi Martínez Hoy estamos en Barrio La Capilla Bernal Acompáñame ¡Gracias! Don Miguel Castillo Don Miguel Castillo ¿Nos puede platicar un poquito acerca de cuál es su función siendo el mayor? Pues ahora sí que siendo el mayor Es la responsabilidad de todo Se avienta uno el cargo desde cero Hasta lo último Organizar fiestas Más que nada Recibir a los peregrinos Tal como se debe Y pues Organizar todo lo que es los eventos Ahora sí que religiosos y culturales Oigan, ¿nos puede platicar cuánto dura su cargo? El cargo es de tres años Todos los tres años se trabaja Pues ahora sí que al cien Estar aquí Para todo lo que se ofrezca pues Ese es el Lo que se recibe Vemos que ya hay peregrinos Eh, sí ¿De dónde nos acompañan? ¿De dónde más van a llegar? Mire, ahorita Pues vienen del Estado de México Llegan de aquí De Toda la zona que Nosotros le llamamos el plan Que es este Pedro Escobedo La Valla Bueno Toda la ranchería Es de por ahí Eso es lo que Nosotros Aproximadamente hace Mes, mes y medio Nosotros vamos a invitarlos Para que lleguen el El día de De que es el encuentro Pero Pues este Ahora sí que Ahorita nos están llegando Antes Porque el recibimiento Es el día dos El día de mañana El día de mañana Pero pues ahorita Se nos están adelantando Y pues De tal manera Los estamos recibiendo Como se debe ¿Usted ya entrega El 4 de mayo? El 3 de mayo Por la noche Yo ya entrego El cargo Y pues ahora sí que Después del Del entrego Acá el compañero Es el que ya Se va a hacer cargo ¿De todo? Oigan a lo lejos Alcanzamos a ver Una cruz Color blanca Ya ahí en la cima De aquel cerro Aquí con Personas que también Son parte De la mayordomía Del comité De estas fiestas De la Santa Cruz Me comentan Que van a ir La madrugada Del 2 de mayo Por dos cruces Que no se alcanzan A ver Porque son más pequeñas A las 2 de la mañana Que es una tradición Que ya hacían Los antepasados Esto con el fin De llevarla A una casa En Barrio Los palacios Para que el día De mañana Temprano A las 7 de la mañana Pues venga aquí A esta capilla Donde estoy ahorita En este momento ¿Qué sensación? ¿Qué sentimiento Le provoca saber Que usted va a ser Parte de la mayordomía Y sobre todo el mayor? Pues no, mire Pues ahora sí Que la fe es la que cuenta mucho Ahora sí Que primeramente Dios vamos a Echarle muchas ganas A recibir con esa fe Ese gusto Ya no Somos vivos aquí Sino que ya Tenemos experiencia En esto Yo llevo aproximadamente Primeramente Dios este mayo Cumplo 12 años Aquí Este Formando parte De la mayordomía No como mayor Como número Pero al final Carlos Somos un grupo De 73 personas Que Todos O sea Es un grupo Donde Todos valen lo mismo Oye Para ser parte De la mayordomía Específico El mayor Hay algún tipo De requisitos O como usted lo dijo La fe La fe es lo que cuenta Porque pues en muchos lugares No quieren ocupar Ni un cargo Porque pues lleva un trabajo O no es así nada más Soy el mayor Y ya No mire Lo que pasa es que Pues si Es el mayor Es el que carga con todo Aparentemente Ahora precisamente Esto se lleva con tiempo Donde No nomás De la noche A la mañana Se llega a las personas Esto se lleva Aproximadamente Un periodo Donde De un año Aproximadamente Se empiezan A hacer los preparativos Para que uno vea Con paciencia A que gente invitar Para que no nos dejen A la hora del compromiso No nos dejen colgados Entonces Precisamente Poderle decir Ya de ahí Para adelante A pesar de que uno Es el mayordomo Este Lo respalda A varia gente Entonces Y juntos En conjunto Sacamos todo esto adelante Jerusalén dichoso Ya viene el salvador Salvamos al encuentro Con cánticos de amor Salvamos al encuentro Con cánticos de amor Todas las hermosuras Alumbran con el sol Todas las hermosuras Alumbran con el sol Con cánticos de amor Jerusalén dichoso Ya viene el salvador Salvamos al encuentro Con cánticos de amor Saludamos al encuentro Con cánticos de amor Con cánticos de amor Con cánticos de amor Con cánticos de amor Buenas tardes, ¿me puede decir cuál es su nombre? Nové Álvarez Martínez ¿De dónde nos acompaña usted, señor? De Guadalupe, aquí en Pedro Escobedo De Pedro Escobedo ¿Nos puede platicar un poquito acerca de cuál es la travesía que hacen de Pedro Escobedo aquí a Bernal? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que tenemos una cruzita de aquí de Bernal Entonces, cada año, cada año la traemos caminando En tipo peregrinación A que ella festeje su fiestecita aquí junto con la que tenemos aquí presente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se hacen de su lugar de origen aquí a la capilla de Bernal? Bueno, salimos a las 6 de la mañana Son que, de 6, son 12 Hicimos 10 horas 10 horas 10 horas caminando Ya muchos de los hermanos ya querían participar en esta peregrinación Gracias a Dios No prometo, no tengo mandas Pero vengo con fe ¿Por qué? Porque a la vez Es lo primordial Y no, pues sí Gracias a Dios Sí, llegamos con bien Todos Nos cuidando el camino Vamos a continuar aquí Ojalá que Que se la pasen muy bien aquí en Bernal ¿Se van a quedar, me comentan? ¿O se van hoy mismo? Algunos Algunos se quedan Sí, yo como En mi caso yo me voy a regresar Allá a su pobre casa Gracias Guadalupe, Setién, Pedro Escobedo Ojalá y algún día Tengan el gusto de Visitar Guadalupe, Barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!